Música Poema de amor titulado Cuando se ama de verdad Autor Marlon Rodríguez Cuando se ama de verdad Sientes una felicidad infinita El amor verdadero Te ayuda a sanar todas las heridas de tu alma Y cuando sueñas con el amor de tu vida Quisieras nunca despertar Porque hasta tu corazón Siente el sentimiento más profundo Del amor que sientes por ella Cuando se ama de verdad Sientes tanto miedo Perder el amor que sientes por ella Porque te has acostumbrado a estar a su lado Y tan solo con pensar que ella ya no será parte de ti Sientes que el mundo se te viene encima Porque cuando amas de verdad Tu alma y el alma de ella son una sola Tu corazón y el de ella son uno solo Realmente con el tiempo sabes cuánto amas a esa persona especial Que ha llegado para alegrar tu vida Y hacerte feliz Con el tiempo Cuando tu relación está al borde del abismo Sientes que si pierdes tu amor Perderás todo Y no hay nada que pueda ser igual Hasta sientes que tu alma abandona tu cuerpo Porque el sufrimiento que podría causar Ni ella lo soportaría No quiero nunca perderte No quiero nunca dejar de ser tu dueña Tu amor Tu felicidad Mas solo quiero amarte por el resto de mi vida Tu amor es la cura de mi mal Tus besos me hacen feliz Tus abrazos me enloquecen Pero todo tu amor Me eleva al infinito Cuando se ama de verdad Es entregar todo Sin recibir nada más Que un amor